¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a New News. Espero todos tengan un gran día de miércoles. Y bueno, amigos, algún día deberíamos tener un día calmado en este país, pero este no es uno de esos días. Entre declaraciones y jornadas de pelea en la Asamblea, el panorama político sigue girando alrededor de los temas coyunturales recientes. La luz y la crisis que parece que al fin va a terminar pronto, o al menos eso dice el gobierno, y la rampante inseguridad que terminó con periodistas locales, escuchen bien, diciendo cosas negativas sobre the economy. Todo normal, ya saben, un día más en Ecuador, pero vamos con la luz. La energía sigue apurándonos a todos, sobre todo en Guayaquil, ya que estamos llegando a diciembre. Y si has vivido en esta ciudad, sabes que este mes puede terminar siendo completamente infernal. Perro, sol, pero en todo caso, la luz es una prioridad. Tan prioridad que hasta los locales están poniendo descuentos a los powerpacks y generadores. Descuentazo, 1.990 dólares, ofertón, papá. Pero vamos a ahondar en estos temas y primero invoquemos a la Callao Ariana Suárez. Hello, hello, bandate. Hola Ari, a ver, ya estamos a cuatro días de diciembre. La ministra de Energía encargada prometió que ya no iba a haber apagones. Y el presidente también lo dijo. ¿Creemos? Pues si alguien dice que se va a pegar un tiro si es que siguen los apagones, yo le creo. ¿Y quién dijo eso? Pues el presidente, el mismísimo presidente de la República. Y como ya lo prometí nosotros en diciembre, ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. Y si no es así, me pego un tiro, como diría cierto personaje en Bélgica. Repito, no habrán más apagones en el Ecuador. Ay, ay, ay. No, no, otra vez un presidente amenazando con su vida. Ya sabemos cómo termina esto. Es víctima. Pero al menos hay buenas noticias. Ayer un aguacero de grandes proporciones aceptó Paute y partes de la provincia de la Suay, mejorando los embalses de Mazar, Mina San Francisco y Sopladora. Ya, pero no es solo una lluvia lo que hace falta. No, todos los expertos coinciden en una sola cosa. Debe llover así como llovió ayer durante al menos 15 días, seguidos como para que eso represente un cambio esencial y una mejoría en los apagones. Insano, 15 días, boy. Sí. Gracias, Colob. Hiciste un buen informe. Gracias a ti, Vale. Pero la inseguridad sigue dándonos de qué sufrir. La semana pasada, por ejemplo, secuestraron al dueño de las empanadas de Paco. El señor, favorablemente, fue hallado esta semana merodeando en el noroeste de Guayaquil. Y sí, amigos, la inseguridad está llegando a niveles tan escandalosos que hoy en la asamblea dieron clases de defensa personal. Pero para hablar de la asamblea, llamemos a la legisladora, Dana Bustamante. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo vas, Dana? ¿Qué pasa en nuestra queridísima asamblea? Pasan cositas. La asambleísta de ADN, Valentina Centeno, habló hoy de la polémica ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Ley que ella insiste no propone ningún impuesto. Esta ley no crea más impuestos. Existe ya un impuesto del 1% a la compra-venta de vehículos usados que se va a respetar e incluso... O sea, mínimo, ¿no? Otro impuesto más, ya de una vez, bótame del país, depórtame, lo que sea. Bueno, pues resulta que en el artículo 3 dice específicamente la palabra impuesto. Diosito santo, por favor, Dana, si algún día llego a ser asambleísta, ojalá que no, por lo menos obliguenme a leer las leyes que yo mismo propongo. Ey, pero al menos están debatiendo cosas. Claro, si tomamos en cuenta que no es fecha de eliminatorias, yo prefiero eso, la verdad, a verlos viendo el partido en plena sesión. Ay, Dana, gracias por ese informe. Gracias a ti, Vale. Nos vemos en la próxima. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y compartan este noticiero. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, no va a haber luz, no va a haber Navidad, no va a haber fin de año. Ya, vayámonos todos. Un gran abrazo, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!